Después que pasó todo esto, vean los titulares del mundo. Estos son los titulares de los periódicos del mundo. Maduro rompe con Colombia. El Heraldo. New York Times. Sale una señora aquí. En la protesta pegada al lado de la Guardia Nacional. Qué extraña dictadura, Dios mío. The Washington Post. Más sangre. Yo no sé inglés. Daniela, explícame aquí, por favor. Daniela. ¿Qué dice aquí? More. Allá, allá. Aquí, en esta, en esta. ¿No ven? Más derramamiento de sangre en él. En el bloqueo de Maduro. La hora. Venezuela sangra en busca de paz. Venezuela sangra en busca de paz. El país de España. La ayuda humanitaria se atasca en la frontera de Venezuela. El tiempo. Maduro incendia la crisis con dura represión en la frontera. Maduro incendia. El colombiano. El colombiano, un régimen sordo. Mira esta foto. Esta foto es un espectáculo. El que ve eso dice, una pobre mujer pidiéndole a Dios. Menos mal que Carlos Apuro andaba con una cámara para arriba y para abajo y tiene grabado todo eso. ¿Oyeron? Para arriba y para abajo. Incendian, incendian camiones con ayuda. Cuatro muertos. El mercurio. El mercurio. Esta es la república. El mercurio. Venezuela. Al menos cuatro muertos. 60 deserciones y quemas de camiones marcan intentos de reparto de la ayuda humanitaria. ABC. Contra el muro de la tiranía. Mira esta otra foto. Esta es una foto, vale. Una foto bien hecha por un profesional. Para ponerla de portada y que cause impacto visual. El clarín. La comida y los remedios para Venezuela ardieron en la frontera. Qué malo somos nosotros, vale. El periódico. Maduro dispara la atención con Colombia y Estados Unidos. Maduro es el que dispara la atención. O sea, Colombia y Estados Unidos conspiran contra el país, pero es Maduro el que dispara la atención. Esto lo dice el periódico. El mundo pulso de Guaidó a Maduro en la frontera de Venezuela y perdió. La razón utiliza la misma portada que el colombiano. Maduro sin piedad. Miren. Bien hecho, pues. La vanguardia. La ayuda humanitaria topa con el ejército de Venezuela. La ayuda humanitaria topa con el ejército de Venezuela. No eran los guarimberos que tenían ahí lanzando. Hay unos testimonios de esa gente. ¡Uf! Malandraje puro, oyeron. Maduro bloquea ayuda. Dice el comercio. O Globo. Violencia marca día D en Venezuela. Día D. Lo tenían en Brasil. La voz de Galicia. Ni. No. Desesperación y muerte en Venezuela. Y ponen una foto. Cargando las cajas con la bandera de Estados Unidos. ¡Ey! Esto no es casualidad. Son fotos tomadas para que causen el efecto y en el mundo aparezca como que es Estados Unidos. El que quiere apoyar Estados Unidos no apoya a nadie. Y es su presidente dijo el que quiere el apoyo de Estados Unidos va a tener que pagar. ¿Con qué le va a pagar Guaidó? ¿A Estados Unidos? ¿Se bajarán los pantalones? Yo creo que ya él se los bajó hace rato. Está pagando por cuota. Tendrán que pagar. Y van a pagar con la vida de venezolanos y de venezolanas. Pero nosotros se la vamos a cobrar también. A los que intenten invadir a Venezuela. Aquí estará un pueblo para darle la respuesta que sean necesarias. Numeral febrero de victoria. ¡Numeral febrero de victoria! ¡Numeral febrero de victoria!